Desafiando el frío neoyorquino, Ricky Martin volvió a triunfar en la Gran Manzana durante la presentación de su nuevo álbum. En un concierto íntimo ante unas 400 personas, el puertorriqueño repasó los temas de su disco música Alma Sexo. Una actuación que contrastó con la nieve que cubre la ciudad de los rascacielos y en la que el ganador de varios premios Grammy celebró la salida al mercado de su primer trabajo de estudio en seis años. El disco contiene el sencillo Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú, cuya versión en español grabó junto a Natalia Jiménez del grupo La Quinta Estación y que alcanzó el primer lugar del listado Latin Pop Airplay Chart de la revista Billboard. Ricky Martin prometió que volverá a Nueva York con su gira promocional que comenzará en Puerto Rico el próximo 25 de marzo. ¡Suscríbete al canal!